Hola amigos sean bienvenidos a AnimexAnime. El día de hoy les traigo otra noticia, se trata de la tan esperada segunda temporada de High School of D.D.A. Hace ya algún tiempo, después de que los hermanos Daisuke y Shoji, Sato arreglaran sus diferencias se anuncio que, se estrenaría el 4 de enero. Esto lamentablemente no ocurrió. Pero, Daisuke, uno de los creadores de la serie, ha confirmado que el manga se demorará y por lo tanto el anime aún no puede continuar. Pero también anuncio que el anime está en producción, por lo que, al fin la tan esperada segunda temporada de este espectacular anime se ve cada vez más cercana. Debido a la cantidad de fuente de información, que tome como referencia, no sabría decir con exactitud, para cuando esperar esta nueva temporada, ya que algunos apuntan a junio y julio, de este año, y otros a octubre de este año, como sea, solo nos queda esperar. Con esto concluyo mi vídeo y espero verlos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.